Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Nos vinimos hasta la escuelita San Fernando, calle 3, donde muchos chicos, hay una escuelita que hace dos o tres meses está funcionando, ya nos están contando los profes, el presidente, de que hace poquito han empezado. Agradecieron mucho a la municipalidad de la banda que le brindó este espacio, donde nos contaban lo siguiente. Bueno, estamos con los profes de la escuelita. Nombre y escuelita. Mi nombre es Ariel Sánchez y la escuelita de San Fernando, calle 3. Muy bien. Santiago Gómez, de la escuelita de San Fernando, calle 3. Muy bien. San Fernando, luces nuevas, parece. ¿Cuántos meses tiene la escuelita o años? No, Germán, este ha sido un proyecto de la comisión directiva. Este recién es de hace dos meses que está la canchita. Y recién estamos empezando a trabajar. Y cada vez están sumando más chicos, más chicos se vienen. Lo que pasa es que, bueno, el otro día no tenemos una comisión, no tenemos nada. Hay una comisión aquí, pero son de la otra categoría más grande. Y nosotros recién ahora estamos formando, queremos formar una comisión. Profe, contanos. ¿Qué cantidad de chicos estábamos trabajando? Y, en teoría, cuando vienen todos, estamos trabajando con 60 chicos, 50, 60 chicos. Eso es lo máximo que por ahora tenemos. O sea, lo ideal, si vienen más chicos, obvio que las puertas de la escuelita están abiertas. Pero en dos meses es mucho chico. Es mucho, o sea, eso es lo que nosotros valoramos. Yo, cuando he venido la primera vez aquí, por un problema de enfermedad de él, o sea, no ha podido estar. Las primeras semanas, entonces, él me preguntaba por intermedio de mensajes, me llamaba ahí, qué tal, cuántos chicos han ido. Y, bueno, le digo, mirá, le digo, para ser primer día han ido 20 chicos, le digo, y bueno, era bastante. ¿Qué día están entrenando? Estamos empezando los lunes, miércoles y viernes, Germán, 7 y cuarto, 7 y 20 empezamos, hasta las 9. Y entrenamos todo, y hacemos fútbol por ahí, los chiquititos en una parte y los más grandecitos en otra parte. Bien, estoy viendo que hay sectores que ya está creciendo el verde césped, ¿no? Y con la ayuda de los padres, de la comisión de los chicos de la 20, nos damos una mano, llegamos y, bueno, los vecinos también se portan, ¿no? Aquí está el presidente, ahí justo al llegar el presidente. Venga, venga, preci, venga. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Carlos, bien, bien. Sí, nombre y escuelita también. Bueno, presidente, Carlos Montoya, un club que se inició hace tres meses, ellos llegaron hace un mes, pusieron la escuelita y usted vea el fruto, la cantidad de chicos que tenemos. El predio se lo está ocupando con las categorías juveniles, con la escuelita de fútbol y ahora vamos a tener hockey también, femenino. Así que hasta el momento todo bien, gracias a Dios, la municipalidad ha colaborado mucho en limpiar el predio, colocar una luz, nos ha donado una bomba el señor intendente. A nosotros también le agradecemos porque está con nosotros el señor Pablo Mirolo, así que le mandamos saludos. Realmente el agradecimiento es a él, porque él ha venido a caminar un día al barrio y nos ha apuntado aquí, muchachos, ¿qué quieren? Bueno, queremos esto. Han venido el otro día las máquinas, los camiones, en una semana se hizo la canchita, ha pasado diez días, no han puesto la iluminación, están haciendo las veredas peatonales que van a ser iluminadas. Aquí atrás van a hacer una placita en homenaje al cantor del pueblo, Johnny Mendizaba, como vecino del barrio que colaboró, prestando la bomba, todo para que podamos regar los primeros días. Ahora tenemos riego propio, gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!